Dermatomicosis Dicrosporum, tricopitón o epidermofitón, que provocan lesiones en la piel, pelos y tegumentos formificados. Las denominaciones que las identifican son tricopitosis, dermatofitosis, tiñas, flavus y entre otros nombres que pueden tener relación con una determinada especie susceptibles. Dente etiológico Tricopitón y Ctp es un hongo filamentoso perteneciente al filo de ascomicotas, miembro patogénico de los hongos queratinofílicos, es decir, que digieren la queratina, estos se encuentran en el suelo. Es patógeno a humanos y animales. Características Macroscópicamente son colonias algodonosas, que con el tiempo forman un aspecto aterciopelado y purgolento, de color blanquecino, amarillento o rojo. Microscópicamente presentan hifas largas y delgadas, microconidios abundantes con forma filiforme. Macroconidios con pares delgadas, multiplicados, de tamaño variable y en forma de puro. Reservorio y hospedadores Reservorio Humanos, mamíferos, suelo y fomito Hospedadores Humanos, especies rubrum, cusuram, diolonceum, escoleni, mentagrofites Enequinos, equinum, bovinos, ovinos y caprinos, especie berruscusum, roedores, cánidos y felinos, especie mentagrofite Animales susceptibles Individuos jóvenes, los cuales aún no han desarrollado completamente sus capacidades de defensa Animales malnutridos y aquellos que padecen alguna enfermedad, esto al poseer unas defensas menos eficientes Epidemiología Epidemiología Distribución geográfica mundial más común en regiones tropicales y subtropicales Transmisión Se produce principalmente por el contacto directo o indirecto, contacto con la piel o con las lesiones de los individuos o animales afectados Con comites como utensilios o herramientas contaminados con pelos o escamas También se puede dar el caso de sensibilización o alergia por inhalación de las esporas del hongo Días de entrada dérmica y o respiratoria Patogenia Patogenia Periodo de incubación Las características son descamación, eritema, inflamación y alopecia Lesiones en caninos y felinos En caninos se pueden aparecer sobre cualquier parte del cuerpo, se presentan como áreas circulares de alopecia, los pelos se quiebran en la base En el centro de la lesión contiene escamas de piel pálida que le da un aspecto polvoriento y los bordes normalmente son eritematosos En felinos tempranamente aparecen en cara orejas y patas Consta de un área de alopecia focal, escamas y costras que tienen algunos pelos quebrados Puede aparecer una costra fina y de color blanco, grisáceo, húmeda, pruritinosa El acicalamiento puede propagar la infección a todo el cuerpo Lesiones en bovinos y equinos En bovinos las lesiones pueden aparecer en cabeza y cuello, también pueden diseminarse por el tronco, miembros y cola Son costras que al ser removidas dejan áreas húmedas y hemorrágicas En equinos se presenta de manera folicular, con presencia de una o más manchas circulares de alopecia, con variables de escamación y encostramiento Diagnóstico Mediante la historia clínica, las lesiones en piel y anexos, mediante el examen microscópico de los pelos o raspados, donde se detectan infas y comidias, mediante cultivos que se realizan de pelos y escamas de los bordes activos de la lesión Tratamiento El manejo terapéutico de la dermatopitosis se basa en tratamientos tópicos y orales La dirección fluvina sigue siendo el antipúntico de elección, aunque también se han introducido los oleazoles como el pitoconazol y más recientemente el pitoconazol Para la prevención y el control de la enfermedad, se establecen procesos de limpieza del hábitat de los animales, así como el tratamiento oportuno de los pacientes infectados Se pueden utilizar compuestos fenólicos, formoral de hídos, glutaral de hídos y yodóforos e hipoclorito sódico al 1% Muchas gracias por su atención, esto es todo de mi parte con respecto a este tema Gracias por ver el video